¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Esta es la segunda edición dedicada a la literatura de la antigüedad y en ella vamos a tratar de la literatura grecolatina. Es una introducción, una edición básica en la que pondremos atención por una parte a los mitos clásicos y por otra a los dioses del Olimpo. La literatura griega se puede dividir en tres grandes etapas. En primer lugar, la época denominada arcaica, es decir, la más antigua, que se encuentra entre los siglos VIII y VI a.C. En segundo lugar, la época clásica, entre los siglos V y IV a.C. En tercer lugar, la época helenística, entre los siglos III y II a.C. La literatura latina se escribió durante la República Romana, es decir, entre el año 509 a.C. y el 27 a.C., que fue el año en que se inicia el Imperio Romano, que duró hasta el año 476 d.C. Hablamos de literatura grecolatina porque las dos tradiciones, Grecia y Roma, estuvieron muy vinculadas culturalmente, puesto que los escritores latinos imitaron, tradujeron y recrearon las obras griegas. En este sentido, la literatura latina no es original enteramente, sino que es una derivación de la literatura griega. En la literatura grecolatina, los mitos adquieren un papel preponderante. Los mitos son narraciones cuyos protagonistas son dioses y héroes. Los héroes son hijos de un dios y de un ser humano. Mediante los mitos, las religiones de Grecia y Roma se explicaban fenómenos de la naturaleza y, al mismo tiempo, son la representación de los valores morales y de la psicología del ser humano. Los seres mitológicos aparecen en dos obras del poeta griego Homero, la Ilíada y la Odisea, y en otras dos obras de Hesíodo, la Teogonía y los trabajos y los días. Homero y Hesíodo son dos autores del siglo VIII a.C. La cultura romana asimila estos mitos, pero, en muchos casos, les cambia el nombre a dioses y héroes. El dios Crono y su hermana Rea procrearon a los dioses del Olimpo, los cuales se rebelan contra su padre. Crono era hijo de Urano, que representa al cielo, y de Gea, que representa a la tierra. Una vez derrotado Crono por sus propios hijos, estos dioses del Olimpo se repartieron el mundo. A Zeus le correspondió el cielo y es, además, el dios que gobierna a los demás dioses. A Poseidón le perteneció el mar, a Hades el inframundo. Deméter, por su parte, es la diosa de los cultivos. Entre esos dioses está, además, Hera, la esposa de Zeus y madre de Hefesto y Ares. Hera es la protectora del matrimonio. Zeus tuvo otras relaciones, de las que nacieron Apolo, Atenea, Hermes, Dioniso y Artemisa. Y, finalmente, Afrodita, diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Y hasta aquí esta edición. En mi página web se puede acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima cita.